Música Acabamos de concluir una rueda de prensa en la que se presentó a la comunidad de Puerto Tejada al nuevo comandante de la estación de policía el capitán Diego Fernando Celis Vargas tal como lo anuncié teníamos conocimiento del trabajo del comandante al capitán Celis porque recientemente estuvo oficiando como tal en el vecino municipio de Santander y como las buenas noticias corren igual que las malas acá a nosotros nos llegó en su momento el comentario relacionado con el trabajo que se venía haciendo en esa municipalidad y el reconocimiento de la comunidad por el mismo al capitán Celis por eso nos complace tenerlo aquí con nosotros haciendo equipo en la seguridad de que de la mano de él pero también de la mano de la comunidad vamos a contrarrestar el delito comentarles que nos sentimos muy satisfechos en el inicio del año porque como lo he anunciado en otras ocasiones este es un año de ejecuciones para el municipio de Puerto Tejada en este momento se dio inicio a la construcción de la obra del nuevo hospital se dio inicio a la construcción del puente peatonal que logramos conseguir por parte del Ministerio de Transporte Gran anya de nuestros Mog ya estamos contratando la intervención estén en esa zona céntrica que vamos a hacer en la zona céntrica de nuestro municipio se Están adelantando las obras de alcantarillado en el barrio Carlos Alberto Guzmán Estamos terminando ya las obras contratadas de lo que es el Centro de Atención Integral a la Familia En dos o tres meses nos deben estar entregando funcionando el nuevo acueducto El nuevo sistema de acueducto Estamos esperando que Prosperidad Social designen el interventor para iniciar Los trabajos de reposición de los pavimentos de la vía que conduce a Vuelta Larga De igual manera, hace un instante estuvimos haciendo una revisión de los estudios y diseños De una obra que va a ser muy significativa y tiene que ver con la construcción del malecón Brisas de Río Palo Estamos ya casi que pasando al otro lado, doblando una página que nos ha generado muchas angustias Muchos problemas tienen que ver con el estadio de la Villa Olímpica, nuestra Villa Municipal Además, se van a adelantar varias obras de alcantarillado en el sector de los barrios Cabaña y Poromo Obras de pavimentación en el barrio Paso La María, Luisa Robles En el sector céntrico, La Esperanza, en el mismo Villa Clarita Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas vamos a estar en mucha actividad Pero sí requerimos del concurso de la comunidad para que se sume a este esfuerzo Y permita que esas obras avancen normalmente Es muy triste que desde la Administración Municipal nosotros emprendamos la gestión para bajar los recursos del Gobierno Nacional Y del Gobierno Departamental porque el señor Gobernador ha sido muy generoso con el municipio de Puerto Tejada Pero luego viene el problema y es para ejecutar las obras Porque los jóvenes organizados en pandillas en muchas circunstancias no permite el avance normal Y entonces el cronograma se ve afectado con retrocesos Decirles que recibimos un municipio con bastantes índices delincuenciales elevados Tenemos un compromiso importante y es reducir la tasa de homicidio Reducir los delitos que afectan al ciudadano de a pie, como los hurtos Asimismo reiterar el compromiso que tenemos por el municipio Para que la gente retome esa confianza y vea el trabajo que se hace de la mano con ellos